Dímelo Fiebrú, si tu pasión son los autos y la velocidad llegaste al lugar indicado, bienvenido a Xtreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más a Reaction Time News. Este que te habla es Mike Rodríguez, que te invita a que te suscribas a mi canal, comparte este contenido, dale like y dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando. En el día de hoy vamos a hablar un poco y darle cariño a esas noticias que nos han estado enviando vía texto, vía WhatsApp, que obviamente nos hemos podido atender en estos días por la cobertura especial del Sport Compact Challenge, pero antes de ir a esas noticias, vamos a darle un poco de cariño a las personas que hacen esto posible. Gracias a MedTech College, gracias a Poyuelo Auto Corp, gracias a Haveling, FuelTech USA, Precision Time Race Shopping Caguas, gracias también a buena gente de Willy Monster Church, Centro Cool Auto Airing Naranjito, CMM Industries, PHR Tuning, son los que hacen posible esta vuelta. Corío, vamos a las informaciones. Como ya les dije, estas son las informaciones que hemos acumulado, según la gente nos está enviando al 787-518-2026. Vamos a comenzar con este proyecto que tuvo la oportunidad de ver este update que le hicieron a este carro en la pasada inspección de NHRA y en la pista de Salinas. Cabe indicar que este vehículo es el proyecto de Tito, como nosotros lo conocemos, Tito Chamberl. Específicamente este carro, cuando Tito lo adquirió, lo adquirió siendo medio chasis. Realmente, el carro se compró con unas expectativas. Obviamente, como todo va evolucionando, también los carros tienen que ir evolucionando. Y Tito se dio a la tarea de eliminar lo que hasta los otros días fue su medio chasis y hacer un tres cuartos de chasis. Un update que certificara debidamente todos los requerimientos de seguridad que exige la NHRA para poder participar de los eventos del cuarto de milla. ¿Qué sucede? Este vehículo, cuando tenía su chasis viejo, nos tenía acostumbrado a verlo en la zona de los 10.0, bastante consistente. Es un vehículo que utiliza motor Toyota 4Y con óxido nitroso y se mantiene corriendo en la zona de los 10.0. Pero, obviamente, Tito, buscando la manera de aspirar a más y correr en la zona de los 9 segundos, se dio a la tarea de armar un nuevo motor que viene por allí, Stroker, con todos los muñequitos. Y, obviamente, con este update de este chasis, entendemos que ese update de ese motor pudiera, entonces, estar catapultándolo a lo que viene siendo la zona de los 9 segundos y comenzar a participar de lo que viene siendo la categoría Super Baby Pro. Ya con ese sello de NHRA que le permite, ¿verdad?, correr por debajo de los 9 segundos, creo que es una bonita oportunidad de estar pendiente a este vehículo porque no hay muchos Toyotas corriendo nitroso en la zona de los 9 segundos. Y hay unas aspiraciones por allí de unos números que están establecidos ya que es bien probable que si este equipo de trabajo se pone las pilas y se encaminan, pudiéramos estar viendo nuevas marcas. Así que, este vehículo cuenta con el respaldo de la buena gente de Pro Valve. ¿Quiénes son Pro Valve? Pendientes. Próximamente vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a la próxima información y es que tuve la oportunidad de visitar un auto show donde desde Sabana Grande llegó el nuevo proyecto, lo que viene siendo el nuevo proyecto llamado El Bon. Mano, con toda honestidad no había tenido la oportunidad de ver este proyecto de cerca. Sí, sabíamos que llevan muchos años haciendo este RX-8. Este carro nace luego de que su dueño vendiera lo que en su tiempo fue el RX-7 Stock Chassis, el Derrick. Este carro fue vendido y Bon entonces quiso irse al próximo nivel y fabricó esta belleza de carro. Realmente no he tenido la oportunidad de buscar más detalles en cuanto a la visión de Bon, específicamente para cuándo tiene planes de salir el carro, cuáles son los próximos planes. ¿Verdad? Por el momento no tiene, solamente está el chasis con sus cuatro ruedas. En cuanto a motor y transmisión no alcancé a verlo. Entiendo que debe estar en esa etapa. Pero ya cuando tengamos un poquito más de información, hablaremos del mismo. Así que, pendientes de este proyecto. Estuve en la pista de Orlando y voy a incluir esta noticia porque el Soco Troco, ¿recuerdan este .8 del cual hablamos en varias ediciones anteriores? Sí, este carro lo llevaron y estableció una marca personal en la pista de Orlando con 8.11 a 165 millas, quitando en los mil pies. Pero en esta ocasión, su dueño tomó las riendas del timón y básicamente fue el que le estuvo dando para abajo el fin de semana al carro. Estuvo corriendo en la categoría bracket. Y creo que 8.11 levantando el pedal en los mil pies no es nada mal. Así que, un abrazo a toda esa gente buena del Soco Troco. Siguen llegando update. Tiempo atrás habíamos hablado sobre el proyecto La Otra, que ya la habían prendido. Gente, ya esta gente dieron Dino sobrepasando los 1.200 caballos de fuerza. ¿Qué deja indicar esto? Bueno, dos cosas. O en estos momentos ya deben estar botando cloches en alguna pista cercana al área norte o este vehículo estaría en estreno, en ese comeback, en la pista de Maryland. ¿Por qué? Porque los vi en la lista de los que ya habían separado su espacio para Warrior vs. 3 cuartos. La otra ya está debidamente inscrita. Y si no está durante esta semana haciendo sus testing, bien probable debe estar haciéndolos en la pista de Maryland. Pendientes a esto. No me quiero ir sin antes extenderte una invitación. La buena gente de Entertainment Motorsports te informa que hay un duelo de pistón y rotor. Cuando el 13 de noviembre, Corillo, Richie vs. Little Jelly, Corillo, se activan los matchs en la pista de Salinas, Entertainment Motorsports, pistón vs. rotor, Richie vs. Jelly. Cuando 13 de noviembre toma nota. También de la pista de Salinas nos informan que el 25 de octubre habrá pases de prueba. Esto es viernes, 25 de octubre, pases de prueba en la pista de Salinas. Así que vamos a cerrar este Reaction Time aquí, ¿verdad? No sin antes decirte tres cosas bien importantes. Número uno, si quieres compartir información de tu proyecto, de todos los logros que hayas obtenido, de todos los cambios, los updates, algún cambio en tu equipo de trabajo, presentar tu nuevo proyecto, comunícate al 787-518-2026 vía texto, vía WhatsApp. ¿Ok? Ese es el número de llamar. Si tienes un producto, una marca, que entiendas que este es el espacio donde debe ser promocionado al mismo número, vía texto, vía WhatsApp, al 787-518-2026. Segundo, si tú no te has suscrito a mi canal, simple y sencillamente estás perdiendo el contacto con el mejor contenido que hay de dragueo en Puerto Rico y número 3. Se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti. Corillo. Check it. Los veo en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!